La conocí una mañana para una fiesta de enero No se inovia por el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue fallo, ceremonio y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero No se inovia por el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue fallo, ceremonio y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero No se ennoviamos en el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue fallo, el matrimonio fue fallo, con ceremonio y festejo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor ¡Gracias!